Caos y checha por la tormenta FRED en la capital. Unas pocas horas de la lluvia bastaron para que la tormenta FRED causara estragos en el país, pese a que el fenómeno atmosférico perdió intensidad a su paso ayer por el territorio nacional. Inundaciones urbanas, daños a acueductos y el tendido eléctrico y caos en el tránsito provocaron las intensas lluvias y vientos del fenómeno atmosférico. La mayoría de las empresas públicas y privadas limitaron sus actividades media jornada laboral y despacharon a los empleados a sus casas. Santo Domingo, la ciudad capital, así como su área metropolitana, fue afectado por el empeoramiento del clima provocando múltiples accidentes. Al mismo tiempo, mucha gente tomó a checha la situación y aprovecharon para salir a las calles. Otros no atendieron al llamado del COE y salieron a pescar, lo que provocó que fuesen rescatados. Otra imagen que dejó la jornada de la tormenta, no? Él fue un teteo realizado por varias personas en medio de las lluvias. Bueno, esta tormenta, no, aquí todo es Checha, tú sabes que aquí en República Dominicana, si las cosas no vienen con Checha, entonces hay problema. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Señor, el dominicano no lo atormenta ni lo atormenta, como dice. Ahí ustedes vieron. Mira, mira, también carrera echaron también. Vamos a ver esto, señores. Dale ahí. Dale ahí. Una, dos y tres. ¡Diablo, vamos! ¡Vamos, vamos, calentón! ¡Ahí ya! ¡Vamos, vamos! ¡Diablo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a una distancia! ¡Vamos, vamos a una distancia! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, vamos a una distancia! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Dale, corre! 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 que sentarse aquí que yo voy a depositarlo lo loco en este país señores cuando viene a ver se está aportando algún dinero también en esta pista si esta pista freno haya nada lo dicho lo dicho la trompa y no ponía soplar y nada señores miren esto también vamos a dejar guay como saliendo los pueblos ya a mí no va a pensar al creativo dios mío este país lo tiene todo y tú sabes que ese tipo de cosas tenía mucho tenía mucho no se hacían porque eso después que llegó la tecnología los teléfonos la gente no quiere salir a la calle la gente se mantiene bien honesto que yo me lo estoy encontrando raro porque serán cosas que se hacían antes 2010 para abajo en el 2004 se iba a ser la cantarita y topado y eso no se usa estos 10 años corriendo yo tengo tiempo que la policía ya tú sabes la última corría que fue hace un año en una transmisión de y toque de que a donde entran a tiro y no podía quedarme y eso era no está para mí declarado de que tenía que salir rodando como es una pelota ya prepárate con el candado en tu casa que le va a montar de la cuestión cuando te levantes ahí buena noche villalona hola 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 y saludos a todos a las 5 y no van a decir que usted no viene en v claro que si yo viene un número yo lo puse yo lo puse cuidado vinieron juntos pero atención pueblo villalona vino con camila y se quedó por ahí un tíger llega tú alante que yo estaba ahí atrás de la puerta wow un calor a ella un calor de repente no yo no sé yo no voy a decir nada eso para mí es bullying pues la pasola que le hacen ahí mañana pasa a buscar algún vehículo ya que es una figura no cuenta de que no lo pasa no veo eso señores seguimos a propósito verdad de v mira ya ministro yo estuve en el centro de la ciudad y me monté en un concho y me cobraron 75 pesos y el mismo trayecto en google me costó 80 pesos con mucha motoconcho en un conchonishony en un conchongo en un conchon pero te cobro barato porque yo cuando era con zona 10 que yo cobraba jajaja los motores tienen su ventaja los motores se suben en la calzada y se basan tapones pero sí pero en el otro transporte yo me voy más cómodo yo llegué a tiempo pero suele pasar mientras que en un motoconcho te va a díaz los tapones se sube por aquí se mete por un par de tu vida que ocurrió también santo domingo si o sea la situación de clima por la tormenta frega ha provocado eso y por ahí no sé si ya lo pusieron un testeo señor en medio de la tormenta hay agua para hacer hoy en acero mire lo hay señores increíble tú iba a salir una muchacha aquí falleció el agua aquí no yo vio de ayer yo me puse ni el agua ya yo me puse una bermuda y ya pensó iba a salir cambiado cae ese diluvio que no puede nadie para él me puse ayer de tigre salí de aquí fue suertecito y una vez mudita la segunda huelga no 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 no